Derly González tiene un libro nuevo sobre cambio climático. Derly, nos puedes contar un poquito al respecto. Bueno, este es el primer libro que escribo y tengo la fortuna de colaborar con Ernesto Márquez al escribirlo. Es un libro enfocado especialmente a los jóvenes, entre 10, 12 años, hasta los 18, pero es para que todos lo lean. ¿Puedes enseñarme el libro? Sí, sí. ¿Y qué es lo más lindo de este libro? ¿Qué es lo que crees que los jóvenes van a sacar de este? Yo creo que, aparte de algunos datos muy básicos sobre los efectos del cambio climático, lo que más nos interesó fue justamente invitar a los jóvenes a que participen en el cambio, a que participen en las formas más novedosas que se les ocurra, en las formas que los jóvenes tengan para expresarse. Y, bueno, básicamente es invitarlos para que sean ellos, participen desde ahora, de buscar la solución para que mejoremos nuestro planeta. ¡Enséñame el libro otra vez! ¡Muchas gracias, Derly!